Acasiano Casas, porque miren lo que está pasando en este sector de la ciudad de Rosario. Tomamos con humor, ¿no? Para que no sea tan pesado. Y uno dice, las cosas se pueden romper, pero claro, pero la demora en el arreglo, la rotura grande, vos decís, bueno, fue rápido arreglar, no, 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 estamos en conveniencia. Tanto es así que suena a Charles Aznabour, ¿no? De fondo. Le ponemos un poquito de romanticismo. Tratamos de ver algo bueno dentro de todo lo malo que tiene esto, ¿no? Porque hay vecinos que están sin agua. No sería una gondola, una canoa pescadora, sería Pedro Levio a la Pedro. Te toca remarla en este móvil, Peter. No hay dudas, no hay dudas de eso. Con Pedro, Analia, ¿qué tal, cómo les va? Buen mediodía para todos. Qué románticos comenzamos este móvil. Pero claro, si ponemos esta sensación en la bronca que tienen los vecinos aproximadamente desde ayer a las 10 de la noche, cuando se rompió este caño maestro, es otra la actitud que están tomando. Miren, muchas son las situaciones y muchas son las imágenes que nosotros observamos desde que estamos aquí desde hace ya un tiempo con respecto a lo que tienen que padecer y vivir. Por ejemplo, cruzar esta calle, que es Giraldo, hasta la altura de Cavia, son 3 cuadras y media, 400 metros también en la intersección con Casiano Casas, se hace muy difícil. Algunos se sacan los zapatos, otros pasan en hojotas, otros también se sacan las hojotas para pasar de lado a lado. Claro, no hay ni siquiera una esquina en la cual no esté la presencia de agua aquí en este lugar. Los autos obviamente es que pasan, las bicicletas y las motocicletas más difícil, claro, si uno pasa rápido también se moja. Y es una de las cuadras que le da acceso aquí en Barrio Casiano Casas, justamente a esta calle de la misma denominación, para ir al norte, centro o sur de la ciudad de Rosario. Se hace muy difícil transitar aquí por este lugar. Nosotros hemos estado, obviamente, en los últimos años en otros lugares donde también se dan estos inconvenientes, fugas, en este caso de un caño maestro de agua, pero aquí, como decimos, se extiende durante casi 400 metros. Se ha llegado aquí a la vereda también y miren, como ejemplo, hay una plaza aquí donde estamos nosotros, que los días miércoles funciona una feria, una feria popular, una feria en donde muchos vecinos aquí de la zona la utilizan para vender diferentes tipos de elementos. Bueno, muy poca gente hay, no están los feriantes, no han llegado, claro, no están los feriantes porque no pueden pasar y a los vecinos se les hace también muy difícil cruzar hacia el otro lado sin mojarse. Si uno quiere cruzar sin mojarse, bueno, básicamente tiene que hacer 400 metros y pegar una gran vuelta manzana de lo que estamos diciendo y hablando. Si les parece, nos vamos a los testimonios de los vecinos, no de Venecia, sino de aquí de esta zona, de Casiano Casas y esto es lo que nos decían. Creo que fue a las 2 de la madrugada. ¿Quién viene? Exacto, no te puedo decir. Pero mirá lo que es esto. Encima, supuestamente que tenemos que cuidar el agua, no sé qué va a pasar. Es un río. Sí, vos fijate de allá cómo viene el agua y de allá no se puede cruzar, así que no sé si van a venir a arreglar, qué va a pasar. ¿Para cruzar la calle no podés? Yo me tengo que poner las hojotas, me fui a poner las hojotas porque no puedo cruzar. ¿Vas a hacer eso, en hojotas? Sí, tuve que ir a levantar a mi mamá que es discapacitada y bueno, casi me caigo allá porque encima está lleno de pozos, así que no se puede. Un río, una locura, no sabés lo que hay allá, en Cavia, este y Cavia, una locura, una locura. La verdad, siempre hay cañerías que se tapan y todo esto, pero es increíble, por eso yo también les saqué una foto. Pero la verdad, toqueme toda la vuelta, no puedo ni cruzar ahora. Todos sentimos ganas de estar en Venecia, mirá, estamos en el Fonabi, estamos llenos de agua. Por suerte no tiene caja, pero que tengan buen día, nos vemos. Pedro Canoero es la que te queda, Peter. Ahí es la canción de Teresa Parodi. Estamos como más habituados a Teresa. Con los viajes en Canoa, obviamente un espacio de taxi o remis, tranquilamente podemos atravesar aquí todo el barrio en este complejo de edificios. Bueno, lo que decíamos, ¿no? De alguna manera hay que tomárselo con esta actitud. Está trabajando ya aguas santafesinas de hace aproximadamente hora y media aquí en el lugar. Y atención a este punto, porque tanto barrio Casiano Casa, como barrio Parque Fil, como otros barrios, también lo que es la zona de Nuevo Alberdi, están sin agua y se van a quedar sin agua aproximadamente hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar básicamente en este caño maestro, tienen que cortar lo que es el suministro de agua para poder reparar este caño. Pero claro, esta situación en balsa, en canoa o con lo que se pueda, por lo menos hasta las 3 de la tarde, sumado a la falta de suministro de agua en todo el barrio, es lo que se está padeciendo. Bueno, lo aclaramos, ¿sí? Lo tomamos con humor, porque es grave, ¿no? Para los vecinos vivir de esta manera, si le sumas la inflación, los robos, la violencia, etcétera, etcétera, se hace una situación realmente triste y dramática, intentamos ponerle un poquito de humor. Es una más que le pasa al barrio, vos decís, ¿cuántas le van a pasar al barrio? Bueno, menos mal que pasa en verano y que la gente puede cruzar, se puede sacar los zapatos, las zapatillas y cruzar descalzo o cruzar en hojotas, ¿no? Que se solucione rápido, que eso es lo más importante, que se pueda solucionar rápido para que vuelva al servicio. Mientras tanto, Peter, fuerzan los brazos, ¿eh? Remando nomás, Pedro. Así, remando nomás. Bueno, gracias, Pedro. Nos ocupamos ahora del clásico, lo presentamos a Luis. Luis, vamos a hablar del clásico.